¡Hola gente! ¿Quién está ahí? Soy CristianCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bueno gente, primer día del año que me pongo el traje del oso de Fortnite La verdad es que es lo mejor que existe para invierno Ya era hora la verdad porque hace un frío que me cago en todo En fin gente, en el vídeo de hoy ha salido un modo de juego nuevo de solo finales Y también tenemos que jugarlo porque como ya sabéis había dos desafíos que nos ponían Para desbloquearlos tenéis que jugar el martes Bueno pues estamos a martes y justamente estos desafíos son de este modo Así que vamos a darle caña Como podéis ver abajo tenemos, pues clasificate la ronda 2 de maratón de la final 5 veces Y ganar una maratón de la final Así que para conseguir esta ancla dorada, ¿vale? Que parece aquí, bueno, alguien del Bronx, ¿no? Literalmente Tendremos que jugar el evento nuevo que es este de aquí, ¿vale? Maratón de la final Así que vamos a darle caña y vamos a por la victoria Mientras entramos en la partida recordad dejar un like en el vídeo Que se me olvida siempre decirlo y es muy importante, ¿eh? Así que un like y suscribiros si sois nuevos Vamos allá, gente Bueno, primera ronda de Superbola, vamos a ver qué tal Vale, somos un montón de gente Supongo que se eliminarán unos cuantos y pasaremos de ronda No sé cuántas rondas son este modo, sinceramente No tengo ni idea ¿No pone un número de gente descalificada? Ah, vale, sí El miado es 3, solo 3 personas Hostia De pocos, ¿no? Bueno, aquí Superbola No hace falta hacer nada, realmente O sea, solamente quedándote quieto por aquí en medio Y ya está, ¿sabes? Ya se mueren los 3, chilling Me voy a quedar por aquí Uno muerto Vamos a ver si muere más gente Vaya doble bola, tú Casi me tiras Qué locura A ver si puedo matar a alguien ¿Vale? ¡Ojo! ¡Venga! ¡Let's go! Vale, primera ronda, gente La pasamos Buena partida Vale, me ha gustado Hostia, le hemos hecho una buena a ese El que he matado yo Ha tirado a uno Empujándole Y yo he tirado al que lo ha matado ¿Sabes? Vale, siguiente prueba 12 personas Vamos allá Lo que no sé Si puede tocar, por ejemplo Templo ahora Y clasificar 7 personas En templo No tengo ni idea No sé muy bien cómo Cómo es el modo ¡Oh! Kraken Qué guay Han puesto Kraken en el modo este Mola Hay veces que las nuevas pruebas y tal No las ponen en los nuevos modos Porque se buguean y tal Y ponen solo pruebas antiguas Pero mola, mola que le hayan puesto Pues nada Aquí no creo que moverá, la verdad Se tienen que morir Supongo que 3 más Seguramente Somos 12 4 en este Ok Pues vale De chill A ver Aparece en el naranja Ha muerto uno Tiene pinta de que Va a morir otro No sé qué está haciendo la gente En el naranja, vale Vale, queda uno solo Ese tentáculo ¿Va a tirar a alguien? No Venga, va Que muera uno ¡Hostia! No he visto el tentáculo este, tú Estaba mirando enfrente Y de repente me da un tentáculo por detrás Vale, ya está Perfecto Vamos a la siguiente ronda A ver qué toca Somos 8 personas Vale, siguiente ronda Exaterrestre Vamos a darle caña Supongo que morirán otros 4 o 3 Supongo Somos 8 ¿Cuántas rondas será en este modo, tío? Supongo que será O esta O a lo mejor es final ya No lo sé O final O última O última y después final Yo creo A ver A ver si pone los números arriba a la derecha Vale, mueren 4 Vale, pues la final será de 4 personas Qué poca gente, ¿no? La final, tío Justamente digo Espero que no toque una final de 4 personas de hexagonía Si no voy a basura, la verdad A ver si mueren 4 Ha muerto 1 Ha muerto otro por ahí Otro por ahí Falta 1 Vamos a ver si matamos a este Uy Dios, quedamos muy pocos, tío Somos 5 solo A ver Ay, qué cerca de matarlo a ese, tío Qué pena Ha muerto, ya está Vale, pues ya está Ahora sí que sí Supongo que final de 4 personas Dudo que haya otra ronda Es imposible, ¿no? Como no quieran jugar una final de 1 contra 1 Que sería una mierda, la verdad Vamos a ver si ganamos, gente La primera partida que juego a este modo Vamos allá A ver, el modo está guapo, la verdad Solo finales Para practicar finales y tal La gente que no sepa ganar partidas y tal Está muy bien Exanillo No sé si es bug Que no salga última ronda arriba Espero que sí, sinceramente Que me parece raro A ver A lo mejor como es un modo de solo finales No sale última ronda Y esto es final Es que no lo sé No tengo ni idea Qué pequeño el rodillo A ver Eliminados 2 No es final todavía Es final de 1 para 1 Vale Un segundo Un segundo Me están diciendo que puede tocar Una final de 1 contra 1 en exanillo O sea, puede estar muy guapo eso Sería el exanillo más pequeño Que podría haber En plan, creo que serían como 4 casillas O 3 solo, ¿sabes? Ha muerto 1 Falta que muera 1 más y ya está Y final Qué random no, tío Cuántas rondas O sea, pero ¿Qué final me queda por jugar? 1 para 1 Como me tengo hexagonia 1 para 1 Me da algo, ¿eh? No creo Un templo, una montaña 1 para 1 estaría bien Queda rodado, queda hexagonia Queda templo y montaña Hielo fino Pero no creo que esté hielo fino O sí, no lo sé Tendremos que mirar a ver Qué toca Espera, no tengo hexagonia De 1 contra 1 Me parece lo peor que existe Vamos Están quedando muy atrás Vale, a ver si podemos matar a alguien Creo que lo mato al tucán No lo he matado No mato al tucán A ver Está sobreviviendo por atrás, tío Lo que me jode es que está tan atrás Que no estoy viendo que está rompiendo, ¿sabes? Para la siguiente vuelta Me voy a encontrar todo roto, ¿sabes? Creo que por la izquierda hay sitio, creo Para pasar Por la derecha creo que no Creo que hemos destruido todo Vale Vale, ha muerto Ha muerto el otro Me falta el tucán Vale, pues de locos Pues última ronda Como no toque templo o montaña Bueno, puede tocar rodado también Rodado 1 para 1 Podemos matar también rápidamente Que no dure mucho la partida Festival de saltos final La verdad es que vaya mierda No me acordaba de festival Es verdad, tío Pues vale Vamos a ver si podemos matarlo A ver, final de festival de saltos Dreichita 2-3-3 La verdad es que O sea, el modo está guapo Pero no me gusta que hayan 5 rondas Hemos jugado, ¿puede ser? Es súper largo O sea, el modo como tal está guay Jugar solo finales Mola Mira, 3 contra 3 Se viene ¿Cuál se va? Me quedo aquí y tú allá ¿Vale? 2-3 Ok Como se vaya el azul suya Me... Gua, gua, gua Gua, gua, gua Me vuelvo loco Me vuelvo loco Se muere Y se salva ¡Qué perro! Es bueno Ay, qué pena, tío Se podría haber caído Oh, lo hubiese perdido, tío De una No te puedo creer Qué mala suerte Qué mala suerte, tío Si el timing de los palos Hubiese sido mejor Dios A lo mejor es bueno El tío agarrando también Vale Míralo Sí, ya ves Que se viene a agarrar tú Esto por aquí Tenemos que pillarle De imprevisto Al tío Ah, casi Era buena esa Esto por aquí El tío está... A ver Está un poco torpe el tío Yo creo que va a intentar agarrarme Porque no parece que sepa aguantar los 5 minutos En el festival Ya está, muerto Buena agarre ese Vale, gente Ganamos la partida Del modo de solo finales Así que nada Espero que dejéis un like, gente Que os suscribáis Si sois nuevos Y nada En directo supongo que... Bueno Que primero Estoy haciendo muchos desafíos What the fuck Primero tendremos que hacer Los desafíos semanales nuevos Me han dado 15.000 de fama Madre mía A ver Subí yo dos niveles más Nivel 49 del pase Ponte locos Es que creo que hay desafíos semanales nuevos Si no me equivoco Así que luego en streaming Completaremos este desafío de aquí Más Más, más, más Los desafíos semanales Donde están aquí Los diarios También tenemos que hacer Y luego también Todos estos Juega ronda de supervivencia Clasificate ronda de carreras De cualquier show Pues eso Tendremos que hacer todo esto Bueno, nada, gente Luego en directo Lo haremos Seguramente cuando estéis viendo este vídeo Estar en directo Así que nada Nos vemos por allá, gente En mi canal de Twitch Chao, chao Nos vemos Adiós Chau 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 Chau